La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un buen verano o un buen invierno o la estación en la que estén en su país Mire, quiero plantear en este vídeo cinco cuestiones para los psicoterapeutas jóvenes La primera, ¿qué actitud tener ante los pacientes? Mire, yo he puesto una palabra Yo cada día tengo una actitud más reverencial La palabra reverencial para mí evoca la mirada, el respeto Lo que yo siento interiormente al recibir ese paciente Una especie de deseo de compartir con él esa terapia De compartir juntos muchas cosas De vivir esa intimidad De vivir esa intimidad porque al fin y al cabo Esos pacientes nos van a contar su intimidad De tener una actitud de ilusión, de entusiasmo, de conocimiento De alegría, de satisfacción Y que eso se note en nuestra forma de estar allí De estar sentado, de mirar, de escuchar, de todo Primero, entonces, una actitud reverencial Segundo, un conocimiento profundo de nosotros mismos Mire, una cosa buena, muy buena que tiene el psicoanálisis Y que las terapias, las diferentes, los otros tipos de enfoques O de escuelas, yo creo que no lo tiene Es que obliga a aquellos que van a ser psicoanalistas A hacerse un psicoanálisis personal Profundo y a fondo Para poder, digamos, conocerse profundamente a sí mismo Eliminar la patología que pueda haber en el terapeuta Que pueda haber patología Y convertirse en una persona Que puede estar disponible y dispuesta Para hacer ese trabajo de psicoterapeuta Esto, el psicoanálisis lo hace muy bien Y me parece fenomenal Las demás corrientes Deberían obligar, sí, las asociaciones, etc Obligar a sus terapeutas, a sus psicoterapeutas A un conocimiento profundo de sí mismo ¿Y eso cómo se hace? Pues una de las formas de hacerlo es esa Es haciendo ellos una terapia personal Durante el tiempo que sea necesario Para adquirir un conocimiento exhaustivo De ellos mismos Esta es la segunda cuestión que le planteé Un conocimiento profundo de ustedes mismos Porque, claro, si ustedes no se conocen a sí mismos ¿Qué pasa? Que van a poder conocer a los demás Imposible Yo les digo que es imposible Imposible, pero completamente Podrán conocer cositas superficiales Aplicar ciertas técnicas Pero hacer una psicoterapia de verdad No, eso no lo van a poder hacer Si ustedes no han llegado a conocerse profundamente a sí mismos La tercera cuestión Que ustedes tendrán que tener Una concepción adecuada Adecuada de la naturaleza humana Porque ese ser Hombre o mujer Niño, joven o adulto O mayor Que va a estar entre ustedes Tienen una naturaleza humana Y no son iguales las concepciones Que podemos tener sobre la naturaleza humana Hay concepciones muy, digamos De un monismo fisicalista Una especie de materialismo Y yo no tengo un concepto peyorativo de la materia Yo tengo un concepto bueno de la materia Un concepto bueno Yo soy materialista Claro que sí Claro que sí Lo que pasa es que no soy solo materialista Por ejemplo El monismo fisicalista Pues lo único que cree Es que usted es un organismo biológico Pues como un león Una jirafa O lo que sea Nada más que Que tiene Un nivel de inteligencia mayor Eso Pero luego hay otras Está por ejemplo Todas las concepciones Del dualismo emergentista El dualismo emergentista Lo que dice en síntesis Es que si bien Muchos aspectos de nuestra mente De nuestro cerebro De nuestra mente Están Digamos Puestos O Digamos Evolucionados A partir de Pero no se pueden reducir A eso de lo que han partido A través de una evolución Se llega a algo diferente Se llega Emerge algo diferente Y algo diferente es Toda la personalidad Toda la espiritualidad Toda la capacidad De conocer que tenemos Y de construir Una sociedad ante el mundo Y eso ya no es Un monismo materialista Es un dualismo Emergentista Que dice Que la materia Lo que somos Lo parte material Puede Evolucionar Hacia algo distinto De sí mismo A partir de lo cual Surge nuestra personalidad Nuestra capacidad De amar De conocer De dar sentido De construir Un mundo Esto Tenemos que Por tanto Otro punto Tener una concepción Adecuada de la naturaleza humana Otro punto El cuarto punto Psicopatología A ver Van a estar ustedes Delante de un paciente ¿Qué conocimientos Tienen ustedes De psicopatología? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Saben ustedes Lo que es una psicosis? ¿Saben ustedes Lo que es un trastorno borderline? ¿Saben ustedes Cómo se trata una cosa Y cómo se trata la otra? ¿Saben ustedes Lo que es una neurosis Sea una neurosis obsesiva Sea una fobia Sea una neurosis de conversión ¿Saben ustedes Lo que es todo eso? Porque si no tienen Un conocimiento profundo De psicopatología Bueno ¿Qué van a estar ustedes? Como si estuvieran hablando Como si ese paciente Estuviera hablando Con su amigo Con su vecina Hay gente que dice así Como de broma Dice Bueno Dame a mí el dinero Que le das A tu psicoterapeuta Que yo te escucho Algo así Como si ser terapeuta Fuera Solo Que a nuestro oído Lleguen una serie De palabras Y una serie De frases Que nos va a decir Otra persona Sobre su vida No hombre no Nosotros no escuchamos así Nosotros tenemos Un oído profesional Una mente profesional ¿Eh? Sabemos lo que estamos haciendo Sabemos que tenemos que hacer Tenemos los conocimientos necesarios Para saber que hacer Con esa persona Que hay ahí Y que ha venido Y nos ha elegido Como terapeuta Y eso quiere decir Y eso quiere decir Que tenemos que tener Tenemos que saber Mucha psicopatología Amigos Mucha psicopatología Y tener muy claro Y tener muy claro Pero sí Pero sí que aplicamos Y por tanto Y por tanto Hay que distinguir Todo eso Y saber Cuando se hace una cosa Y cuando se hace otra Tenemos que saber Interpretar un sueño ¿Eh? Hay que tener Técnica Para todo Por ejemplo Un paciente llega A mi consulta Yo le digo Pase usted Se sienta allí En el sillón Y lo primero Que le digo Lo primero Que le digo Bueno Quiero escucharle Es lo primero Que le digo Si ese paciente Se pone a hablarme Espontáneamente Yo le voy escuchando No le pido No elijo El tema Que él Del que él Me tiene que hablar Dejo que él Hable con libertad ¿Por qué? Porque a través De esa libertad Y esa espontaneidad Va a manifestarme Su vida Su alma Sus problemas Sus sentimientos Sus conflictos Y yo le escucho Y para escuchar En mi mente Mi mente no está Como la de un cualquiera No Mi mente está escuchando Mi mente está trabajando Con todo aquello Que el paciente Que el paciente Me está diciendo E intentando Encontrar Un sentido A todo aquello Que el paciente Dice Pero todo eso Exige Una serie De actitudes técnicas De actitudes técnicas Por ejemplo El silencio ¿Han pensado Ustedes alguna vez Que el silencio Exige Unas actitudes técnicas Con los pacientes? El silencio Es Una forma De curar ¿Cuándo hay que estar En silencio? ¿Cuándo hay que hablar? ¿Qué pasa cuando estamos En silencio? ¿Simplemente estamos callados? ¿O estamos en silencio Porque aquello Que el paciente Nos está contando Requiere nuestro silencio? Cuando el paciente Se queda callado Lo interrumpimos Inmediatamente Nos cargamos Por así decirlo Su silencio Yo recuerdo Que una terapeuta Que yo tuve Tuve al principio Con ella Un problema Con el silencio Si Tuve un problema Esta Era una mujer En este caso Me invadía Me invadía Con sus intervenciones Me invadía De tal manera Que no me dejaba Pensar Es como si Ella estuviera Un tanto Ansiosa Y proyectara Sobre mí Esa ansiedad Y recuerdo Que le dije Por favor Déjeme pensar Déjeme estar En silencio Déjeme Déjeme recuperar Digo Le dije Yo quiero hacer Con usted Una psicoterapia Tranquila Sosegada Tranquila Sosegada Y ella tendía Más bien A invadir Y yo Varias veces Le llamé La atención En este sentido Se dan Ustedes cuenta Cómo puede haber Una invasión Del terapeuta Sobre el silencio Que el paciente Necesita Para Para elaborar Para sentir Sentir los sentimientos Unas técnicas Una técnica Ese producto Tenemos que trabajar Conocer Y que tengan Y que tengan Un feliz verano Bueno pues nada más Gracias a todos ustedes Gracias por ver el silencio